Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará San Juan de Sabinas y se reunirá con familiares de las víctimas de la mina Pasta de Conchos, donde se encuentran los restos de 63 trabajadores fallecidos en la explosión ocurrida a la madrugada del 19 de febrero del 2006. En reiteradas ocasiones, incluso antes de ser presidente, AMLO prometió que rescataría los cuerpos. Su mandato concluye el 30 de septiembre. La explosión se registró en el complejo 8 de la mina, donde murieron 65 mineros y los grupos de rescate solo pudieron recuperar dos cuerpos, lo que el 23 de octubre del 2020, Olga Cordero, entonces secretaria de Gobernación, atribuyó al desinterés de gobiernos anteriores. Prometió que el gobierno federal construiría un memorial para honrar su memoria y que se recuperarían los restos. Ahí Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró que el rescate concluiría en agosto pasado, o antes de ser posible. En ese evento, López Obrador firmó el acta de intención hacia la reparación integral de la mina Pasta de Conchos. AMLO recordó que prometió la reparación del daño en el 2006-2012 y al tomar posesión como presidente como parte de sus 100 compromisos de gobierno, trabajo que estaría a cargo de la CFE. Aquel 23 de octubre del 2020, el presidente ofreció que la CFE dispondría de todo el presupuesto necesario para las tareas de rescate, sin restricción alguna, porque no deseaba que los trabajos quedaran inconclusos. El objetivo no se cumplirá. A la visita de este lunes asistirán el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta electa Claudia Schenbaum. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Ernesto Acosta Sosa.